Música Soy psicoanalista de la escuela Grupo Cero de Psicoanálisis es una escuela que se funda en Madrid en el año 1961 es decir que cumplimos 35 años de funcionamiento los objetivos fundamentales de Grupo Cero son la formación de psicoanalistas y también es una escuela de poesía, es decir, se forman poetas tenemos una editorial propia donde publicamos libros de poesía y de psicoanálisis también donaremos algunos ejemplares aquí a la biblioteca para que nos vayan conociendo el director de Grupo Cero es Miguel Oscar Menaza es un poeta y psicoanálisis muy importante ha sido candidato al premio de literatura en el año 2010 y bueno, le recomiendo su lectura tanto en el ámbito del psicoanálisis ¿de acuerdo? ese campo es un didacta excelente es un que coordina el plan de estudios de la escuela y luego como poeta y como escritor es un excelente escritor que les recomiendo que conozcan también mi función aquí y en otras bibliotecas es continuar con la labor que realizamos desde hace muchos años en la difusión del psicoanálisis en el sentido que no es una clase de formación esto no es un espacio para formar psicoanalistas es un espacio para conocer, acercarse a esa teoría, a esa ciencia nueva para muchos, joven un poco más de un siglo de existencia que para una ciencia es un periodo muy corto es decir, que estamos en su nacimiento y en su expansión y luego también para darnos cuenta qué utilidades tiene para nuestra vida es decir, a mí eso para qué me sirve cuando alguien me dice, voy a ir a psicoanalista cuando yo me di cuenta que hay cosas en mí que suceden sin que yo conscientemente pueda explicar el motivo yo les voy a explicar, lo vamos a ir viendo en estos encuentros que el instrumento para conocer esos procesos inconscientes va a ser el psicoanálisis ¿de acuerdo? hemos intentado plantear unos títulos que de alguna manera nos llevarán un acercamiento a nuestro interés podríamos hablar de muchísimas cosas y seguramente algunas de ellas teóricamente mucho más interesantes pero el objetivo, ya digo, es que ustedes se animen a preguntarme aprovechar que una psicoanalista ha salido en la consulta ha dejado a los paredes de cada uno en sus cosas para poder estar aquí y que ustedes puedan preguntar ¿cómo pueden ustedes utilizar ese instrumento? yo más que, a mí me encanta dar conferencias, me encanta dar clases, me encanta enrollar pero entiendo que también ustedes tienen que ser protagonistas de este momento para poder preguntar sin irnos del tema o sin entender que es una consulta particular es decir, las temáticas privadas no es el lugar para responderlas esa sería una consulta pero sí cuestiones que nos ayuden a todos a entender qué es el psicoanálisis y a entender cómo lo podemos usar el título de hoy era el papel de las emociones en la salud el papel de los deseos inconscientes bueno, el objeto cuando hablamos de emociones lo utilizo porque es un término que uno generalmente maneja mucho y hasta de moda inteligencia emocional, controla tus emociones, identificalas, etc. pero yo les engaño porque yo no les voy a hablar de las emociones ya que las emociones sirven de poco es decir, que podemos describir las emociones que uno siente al cabo del día y son muchísimas al cabo del día pasan por un torbellino de emociones que no les sirven para nada y sí que estaculizan bastante el desarrollo de las relaciones de las tareas, de los proyectos y de los propósitos pero las emociones no las podemos controlar porque las emociones son un efecto tenemos que aprender en todo caso a no hacerles caso a las emociones es decir, hacer caso a nuestros deseos que nuestros deseos tienen que tenemos que encaminarlos hacia nuestros proyectos vitales ahí es el papel del psicoanálisis ayudar que nuestros deseos que son una fuerza pues de alguna manera que no se somete a mucha coerción es decir, desear o no desear cualquier cosa ya que el deseo inconsciente no tiene objeto no puede sentir deseo por su mayor enemigo y gozar sin embargo, a ti no te conviene eso nos explicamos ahí muchas relaciones que uno tiene que son inconvenientes y sin embargo, tu deseo te mantiene ahí el psicoanálisis te va a ayudar bueno, como el deseo lo podemos poner en cualquier otro lugar te va a ayudar a hacer esa transformación y ese cambio que es donde hay dificultades porque el ser humano tiende a repetir aquellas cosas donde hay que encontrar algún tipo de satisfacción o de placer y claro, nuestro aparato psíquico primitivo es decir, cuando somos niños focamos de cualquier cosa no tenemos ningún modelo que nos determine estamos construyendo nuestro aparato psíquico y por tanto nuestro modelo de personalidad si lo podemos definir así en el sentido de que cada uno de nosotros tiene el mismo aparato de funcionamiento pero a que cada uno de nosotros somos diferentes uno tiene sed, se bebe un litro de agua y otro se bebe un buchito y otro tiene que beber cada tres minutos y otro cada dos horas a uno le gustan altos y luego aparece un bajito y hay algo con el bajito uno nunca sabe cómo es pero es cierto que somos diferentes todos y recordáis que con respecto a los gustos se dice que para gustos colores es decir, que es inexplicable el gusto que uno pueda tener entonces, si entendemos esa palabra gusto con el placer porque dice, esto me gusta quiere decir que me ha dado placer pero cuando nos dirigimos en la vida por los gustos o por las emociones ¡ah, me sentí muy bien! a veces nos olvidamos de la conveniencia es decir, de la realidad ¿en la realidad le conviene a uno hacer esta cosa? ¿en tu vida te conviene hacer esta cosa? ¿te conviene esta amistad? ¿te conviene hacer el uso del tiempo que haces? porque si fuera por nuestros gustos habría muchas cosas que seguiríamos haciendo pero todos sabemos que no nos llevaría a construir en nosotros un hombre o una mujer con una vida satisfactoria seguro que ustedes la vida que tienen la goza, en ese sentido la mantienen, la cuidan obtienen satisfacciones aunque se quejen ustedes vienen al psicoanalista y van a defender la capa y la espada a su vida ¿no? y vienen diciendo quiero cambiar ¡jo! pero ¿qué les va a costar ceder un centímetro? ¿no? y eso del psicoanalista no espera nada nos pasa con los hijos estamos durante años queriendo influir queriendo educarles queriendo que cambien sus tendencias queriendo que se amolde a lo que consideramos puede ser más provechoso y sabemos que no lo conseguiremos que siempre el otro va a tomar de nosotros de lo que le decimos lo que le convenga y cuando pueda y cuando quiera ¿no? entonces el psicoanalisis o el psicoanalista no es un padre o una madre que te dice lo que tiene que hacer pero sí es ese profesional que te va a ayudar a conocer que hay un aspecto en tu vida que son los aspectos o los procesos inconscientes que son determinantes en la vida que tienes y que no aparecen en nuestra conciencia cuando digo conciencia quiero decir con lo que uno puede explicar de uno si yo te pregunto te digo ¿tú cómo eres? ¿y qué eres? ¿y cómo te sientes? tú me haces una lista me explicas y tú dices yo puedo más o menos aunque todo esto no es pero más o menos yo me identifico con eso preguntamos aquí y cada uno dice algo bueno pero eso que uno cree de sí mismo es una apariencia Freud descubre que todo lo que aparece en el campo de la conciencia que es con el cual lo manejamos ¿vale? toda la psicología y las disciplinas que había esta aparición del psicoanálisis se manejaban en ese campo de la conciencia es decir el paciente venía a la consulta decía me pasa tal cosa quiero conseguir tal cosa y a partir de eso lo intentamos o bien que siguiera hablando y dar con un lugar de conflicto emocional o bien cambiar algunos comportamientos para adaptarlos de manera pero claro Freud se daba cuenta que eso no era suficiente que por un lado había tendencias en uno que le llevaban a mantener esa situación perjudicial que había tendencias en uno a modificarse a rechazar aquello que el psicoanálisis te venía a mostrar de ti mismo si ahora preguntamos muchos de ustedes dirán a mí me da miedo ir al psicoanalista me va a descubrir una parte de mí que no me gusta una parte de mí que no me gusta si es una parte de ti tendrá que tener cosas de ti más allá que te gusten o no serán cosas de ti que si las conoces las puedes utilizar que ahora como no las conoces y las rechazas actúan pero sin tu control sin tu conocimiento y tú padeces sus efectos justo el día que tenías una cita súper importante vas y te refrias y no puedes ir justo el día que te vienes una entrevista de trabajo se te olvidan las llaves en casa y llegas tarde la entrevista de trabajo tenemos actos psíquicos inconscientes que muestran que hay contradicciones con respecto a eso que dices querer entonces se trata de conocer esa otra parte de nosotros que Freud descubre que es la parte más importante si hiciéramos un dibujo del aparato psíquico que ahora estoy estudiando para mañana una clase lo que se llama la segunda tópica que es como primero Freud dibujó un aparato psíquico que era consciente pre-consciente e inconsciente estaban esas tres partes nosotros conocemos lo pre-consciente y lo consciente pre-consciente que quiere decir usted ahora mismo no tiene en su mente lo que hice ayer pero si yo le pregunto se me dice mira yo ayer fui y compré tal corte ¿no? hace un pequeño ejercicio de memoria y me lo vuelvo a decir o ayer me sentí un poco triste y tal ¿no? pero lo inconsciente no me lo puede decir porque usted no lo conoce es decir que lo que conocemos es consciente pero lo inconsciente no se puede hacer conocimiento no está unido a palabras vemos los efectos he tenido esta noche un sueño ese sueño era de ser inconsciente pero tú no sabes pero tú no sabes el corte mío y tomé la línea 3 en vez de las 20 no creo que fuera mala suerte porque algún día te llevó a equivocarte ese día y con esa línea y a donde te llevaba pero eso tiene sentido si uno va al psicoanalista habla de ello y puede ser interpretado si no qué sentido tiene más que el que llegaste tarde o que no llegaste entonces lo que vamos a dar cuando trabajamos en el psicoanálisis es dar otro sentido las cosas producir un nuevo sentido quiere decir que vamos a producir una nueva vida no es lo mismo vivir con América que vivir sin América antes vivían sin América eso no existía había una parte de la realidad que no existía para el ser humano una vez que eso se produce se modifica toda la visión del mundo de la vida de los proyectos todo el psicoanálisis es claro lo que te cambia la vida en ese sentido te da más elementos para jugar con ellos y para que uno decida porque el que decide es uno entonces recordemos que las emociones la alegría la tristeza la envidia los celos que nos pasan no las podemos controlar pero nos dicen algo de nosotros mismos pero de otro lugar en otro lugar es decir yo siento celos por la señorita pero yo no puedo explicar esos celos incluso a veces no me di cuenta que son celos me di cuenta que ya no no le miro como le miraba antes antes me iba con ella a desayunar todos los días y pasó algo y una persona me sentí celosa y mañana yo no me apetece ir a desayunar contigo ¿no? entonces veo el efecto pero no sé el motivo por el cual yo he podido tener una reacción emocional tan intensa con alguien que era solo una compañera de trabajo o de desayuno a que nos pasa muchísimo con personas con amigos o con amigas que hay algo en nosotros que de repente no podemos controlar y nos hace modificar la relación apartarnos de esa relación tener una discusión bueno sabemos que todo se realiza con palabras que podemos tener ideas diferentes todos lo tenemos ideas diferentes pero ese día estaba cargado de afecto ¿no? ese día no pudiste gestionar ese punto de vista diferente ese día había en ti un deseo de pelearse que no tenía que ver con esa persona era en ti ¿no? entonces es muy interesante porque los deseos inconscientes es el motor es la energía de nuestra vida es decir no somos como los animales la especie animal se diferencia de la especie humana que nosotros tenemos lenguaje la especie animal no entonces tiene instinto el instinto le lleva al cachorrito ¿no? cuando le está como si tuviéramos una planificación el cachorrito de perrito con tres días se puede poner de pie y no sé qué puede comer líquido y a lo tanto todo está como marcado determinado le aparece el celo y busca ¿no? la reproducción todo está marcado no tiene gustos ¿no? hay algo instintivo que le lleva a los comportamientos que le lleva el ser humano su lío nada está establecido en base a lo que debería ser ¿no? si uno debería crecer para alcanzar una maduración sexual y emocional y afectiva para poder vincularse a otras personas para poder ir al trabajo para poder construir su familia sabemos ¿no? lo que a cada uno le cuesta adquirir cierto grado de normalidad en base a eso que se supone que podría ser lo establecido ¿quién se encuadra en esos papeles? es más cuando uno se encuadra dice pues sí estoy parece que soy normal pero estoy súper insatisfecho ¿no? toda mi vida me cuadra el trabajo tengo marido tengo hijos y tal y yo me siento que no me satisface nada ¿no? soy rico tengo mucho dinero pero no puedo desear tengo mujeres todas las que quiera pero no puedo acostarme con ellas y deseo estar en otro lugar entonces en el ser humano siempre es un desencuentro entre dos tendencias la conciencia que te dice que es por aquí que es muy fácil ¿no? asume esto y el inconsciente que quiere otra cosa que quiere otra cosa ¿no? y que a veces quiere lo inconveniente para tu vida a veces no tiene en cuenta que lo que tú quieres no está ¿no? entonces hay que hacer un trabajo que esa está la segunda tópica donde aparece el yo el ello y el super yo que son otras instancias que van luego a complejizar el sistema donde dice el super yo es como si tuviéramos a nuestros padres en la cabeza ¿no? la moral que te dice esto está bien esto está mal no lo hago es como si tuvieras a tu padre ¿no? que te dice no toque el enchufe ¿no? es decir los primeros años de nuestra vida hemos estado aprendiendo interiorizando de alguna manera eso que venía de fuera porque si no llega a ser porque alguien nos hubiera subido al espado de nuestro desarrollo simplemente nos traemos aquí desde nuestra inmadurez biológica hasta nuestra inmadurez efectiva y emocional somos la especie que más años tiene dependencia de sus progenitores ¿no? tanta que hoy en día hay personas con 40 años que siguen viviendo con los padres y dependiendo efectivamente de los padres entonces vemos que que no es tan fácil como decir vamos a dejarnos que las cosas pasen no hay que hacer para construir tu propia vida y cada vez que no queremos saber sobre ese otro lado de nosotros porque tenemos miedo o pensamos que no va estamos cediendo y dejando que el descontrol o la represión domine tu vida la represión ¿qué es? la represión parte de esa conciencia ¿no? de esa moral que te hace como un ideal de cómo tendrían que ser las cosas y claro todos sabemos que los ideales no se pueden cumplir uno nunca va a ser ideal va a ser humano humano ¿no? uno consigue lo que puede y tiene que aprender a satisfacerse con lo que puede y ahí uno se ve bastante feliz pero esa moral te dice ¿no? ¿cómo tienes que hacer? claro si la cumplimos los deseos inconscientes son muy están muy insatisfechos ¿por qué? porque los tenemos que retenir porque esa energía no busca la coherencia no busca no busca ir a trabajar todos los ricos no busca ese tipo de cosas desea otro tipo de cosas el deseo inconsciente no desea un coche mejor no desea un buen marido no desea el contraste es decir desea encontrarse con una situación novedosa que le genere goce por eso tampoco aunque tengas todos los elementos en tu vida que hagan parecer perfectos tampoco gozas porque se goza en el contraste ¿no? llevas estudiando un montón de meses ahí de repente va a dejar me sacas un 10 vamos ese día ¿no? y es justo ¿por qué? ¿no? porque había esa tensión porque no sabías lo que iba justo cuando no sabes lo que va a pasar y tal ahí es donde gozamos goce nunca se puede controlar tú quedas mañana a trabajar con tu novio claro todos los sábados haces el amor y tú dices bueno el tercer sábado yo ya no ya no me gusta lo hago pero ya no siento lo que se entierra el primer día porque cuando repetimos las cosas ya no vamos pasan las parejas ¿no? pues estoy muy bien me viene muy bien esta persona pero el deseo el deseo no está ahora deseo ese que pasa por ahí ¿no? y encima uno no se lo quiere decir no lo reconoce pero hasta el feo que está por ahí pero claro como uno no sabe por dónde va a salir hay algún uno que desea esa novedad porque deseamos la novedad deseamos lo diferente hoy como yo soy la nueva pues están todos ahí ¿qué me da? ¿qué me da decir? ¿no? todo es goce van a ir cada uno con una y bueno y todavía hemos terminado seguro que alguna barbaridad iré entonces uno se irá con esta cosa luego nos vemos más y ya va a parecer un poco de disfracer le va a decir otra vez esta correcta cosita y ahora quiere que yo piense como piensa ¿no? hoy no hay contradicciones hoy como es novedad pero cuando ya repita algunas cosas ustedes deben de tener un poco ¿no? porque se tienen que transformar o tienen que aceptar la diferencia ¿no? y eso no es fácil cuando estás con un chico que lo acabas de conocer pues todo es novedad y son todo ese deseo pero cuando llevas un tiempo te dicen mire tiene sus manías y hace tal cosa y a ti te encantaría que lo hiciera como tú quieres pero claro si lo haces como tú quieres el chico no está contento tras hacerlo ser otra persona y ahí entra ese desajuste entre mi deseo y la realidad entre mi ideal de amor y el amor real claro muchos no pueden muchos me busco otro y así me ocupan buscando cuando sabemos que amar es hay que amar lo que haya ¿por qué? porque el amor se construye se produce siempre el otro va a ser imperfecto y además te va a mostrar tus imperfecciones ¿no? uno tiene que estar dispuesto a esa tolerancia de las relaciones que siempre el otro cuando uno abre la boca no sabe lo que va a decir cuando uno abre la boca con otra persona lo pones en público pones en público que tú no sabes lo que vas a decir el grado de tolerancia que hay que tener para eso y de salud y así es importante hay muchas parejas o relaciones que no hablan o usted puede ir y decir ayer fui a primar me compré unos zapatitos y se tiran el día hablando de lo que compraron me fui a un supermercado y hay rebajas aquí tal cosa y parece que hablan pero eso no es hablar ¿no? eso no es hablar hablar es no saber lo que uno va a decir producir algo que está en el lenguaje no en uno es decir el lenguaje tiene que tomarte para decir y luego uno y claro y es no hablar solo es hablar con otro ser humano que además te va a jugar lo mismo que tú pero él tampoco sabe lo que va a decir y cada uno va a mostrar cómo piensa sus prejuicios sus intolerancias sus tolerancias pero eso es la vida humana eso es lo interesante del juego ese es el juego difícil que hay que jugar en la vida todas las dificultades y los motivos de consulta con el psicólogos hay que ver con eso que no aceptamos ese juego que queremos desear siempre de la misma manera con la persona que queremos que quiero que el otro en mi trabajo me responda como yo quiero que me responda que quiero que mi madre me trate como yo quiero que me trate que yo quiero ser como yo quiero ser y ahí estamos con el coco comido todo el día con un montón de frases en nuestras cabezas que nos alejan de la vida que nos focan en el piso y decimos yo pienso y confiamos un montón en los pensamientos cuando Freud dice que los pensamientos no existen ¿dónde está tu pensamiento? ¿dónde está? dámelo ¿dónde está? ¿no? ¿sabes decirlo en voz alta? y eso es otra cosa pensar en voz alta es tenerme en cuenta a mí y ahí te va a costar un poco más pero llevarlo a la realidad además pensar es hacer si tú no lo haces porque ¿cómo vas a pensar eso si no lo haces? no es un pensamiento es una paja ¿no? estamos todos los días haciendo pajas mentales ¿por qué? perdón yo le digo estas cosillas así para despertarnos en el sentido cuando uno piensa nadie lo interrumpe cuando vas al psicoanalista te tumbas y le hablas y de repente el tipo te dice claro ¿no? claro disclacero te cortas rollos y dices joder ¿no? bueno pues así se crece ¿que lo haces todo bien? todo bien siempre lo haces igual todo ahora el día que haces algo mal en el error aprendes que tienes que hacer las cosas de otra manera que te falta otra cosa cuando uno se equivoca aprende más que cuando se piensa cuando uno habla aprende más que cuando piensa solo pero tiene que tener humildad tiene que saber que no es perfecto que lo que tú piensas no es ¿no? entonces es muy interesante porque el pensamiento inconsciente que no lo podemos poner en palabras que va a ser vamos a conocer de los deseos de cada uno en el análisis de cada uno hablando ahí tampoco se sabe ¿no? usted habla y eso no es el inconsciente pero vamos a permitir la interpretación la interpretación es algo que vamos a producir en las sesiones ¿no? uno habla y como cuando habla dice muchas otras cosas se equivoca en esta palabra llegó tarde no está todo el tiempo mostrándose bueno hay que escuchar si conecta a escuchar esas otras cosas que normalmente no se tienen en cuenta y además en ese paciente en cada paciente en su proceso eso le va a permitir interpretar como cortar ¿no? te corto aquí el sentido para que vayas para otro lado que nunca jamás se te hubiera ocurrido y ahí hay un cambio claro cuando uno está solo no hay cambios como lo obsesivo ¿no? quiere siempre de la misma manera pero ¿dónde va a ir así? ¿no? si siempre haces lo de la misma manera no vas a hacer gozar a ninguna mujer ni a ningún hombre nadie quiere de la misma manera entonces el análisis lo que te sirve es para poder producir algo diferente que es tu goce que es lo que todos tememos tememos gozar sí porque el placer es como el niño ¿no? o muchas personas placentero es yo me quedo en el sofá ¿no? o me he tenido que meter la M30 perdón por ahí hubiera sido más placentero quedarme en mi casa en mi consulta pero no me hubiera producido lo que me va a producir todo el trabajo que realiza venir aquí ¿no? encontrarme con ustedes a la conferencia volver ¿no? si me quedo con el chupete estoy muy a gusto pero yo no evoluciono pues el placer no es bueno hay una tendencia claro una tendencia que dice no quédate en lo confortable pero hay otra tendencia gracias a Dios en nosotros que busca lo diferente que busca el contraste que prefiere encontrarse con una persona diferente que diga ¿no? voy siempre con mis amigas y si el día que aparece una persona nueva hay un poco de displacer porque te cambias rollo pero ese día gozar más porque es todo nuevo ¿no? no sabía lo que iba a decir no sabía lo que iba a pasar en general es así pero tenemos mucha tendencia a repetir cosas ¿no? a mantenernos en el confort si tú hoy vas con tus amigas y dices dos cosas diferentes y tú a mí dices que rara estás se cayó la olla pero lo dicen claramente pero si tú vas hablando como hablas siempre de tu novio de tu tal ah muy bien super guay ¿no? la política lo vemos surge un partido político un poco diferente el fin del mundo tiene que ser como son todos tiene que haberlo diferente para que se pueda abrir nuestro abanico porque todos somos diferentes porque usted se encuentra con ella y ahora le pasa otra pues se encuentra con ella y ahora le pasa otra ¿cuál es mejor? no importa su aparato va a gozar de una manera y de otra porque la diferencia entonces en el aparato psíquico no hay mejor o peor bueno o malo eso lo pone la conciencia tu papá tu mamá el Estado que te dice esto es bueno esto es malo no vayas por ahí vayas por acá piensa de aquí pero el aparato psíquico no el aparato psíquico es curioso lo que quiere es ¿no? descubrir nuevos caminos y buscar satisfacciones donde más morales el sistema psíquico ¿no? el de sin conciencia es inmoral pero claro ¿de quién se lo permite? tú te vas a permitir hacer las cosas que tu moral no te permite ¿no? te generaría desplacer angustia cuando estamos angustiados es porque hay un deseo que llama tu puerta de amor tu puerta y dice ven por ahí ven por ahí y uno quiere ir pero no se deja pero surge la angustia como un aviso ¿no? dice está ostentadísimo ¿no? porque antes le dice la broma del señor ¿no? que pasa por ahí y muchos de ellos dicen sí, sí, sí pero otros le dicen no, yo nunca he deseado a nadie ¿no? pero sí han deseado y desean y desearán no se pueden arrancar los ojos ni el deseo ni que el hecho de que uno se case no quiere decir que cambie tu funcionamiento mental y afectivo ¿no? el roce hace el cariño te rozas con alguien hablas y surge en tendencia hacia esas personas amorosas y hostiles además en lo curioso que van unidas ¿no? ustedes son súper amigas pero hay detrás una hostilidad ¿no? claro ¿no? ¿por qué? porque justamente por estar más tiempo con esa persona y compartir más y tener más afectos a la vez uno reprime toda la hostilidad que pueda tener ¿no? porque por ir con ella no puedes ir por allí y no puedes ir por la otra es decir que uno cuando se muere la realidad siempre reprime algo entonces manejarnos con los deseos inconscientes ese es dejar de tener miedo a lo que somos ¿ustedes tendrían miedo a sacarse el carnet de conducir? algunos es así pero no es normal bueno si tengo la posibilidad de sacarme el carnet de conducir conducir y ir allí ir allí ir allí aunque interesante hay personas que no pueden lo repito pero en general es una posibilidad que no tiene bueno si lo llevamos eso a la posibilidad de conocer tus procesos inconscientes y conducirte la vida con otra perspectiva también puede ser interesante que uno diga oye esta parte de mi vida me pertenece porque no la conozco y la vivo sobre todo cuando tienen que ver con que la angustia los celos la envidia la fobia las obsesiones el estrés la depresión todas esas patologías que tanto nos afectan tanto 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 están producidas por por procesos inconscientes es decir que uno por mucho por mucho que hable de lo que le pasa eso no te cura no es la conciencia la que te cura ni las pastillas son las que te curan ¿no? díganme ¿quién se ha curado con pastillas? en algún caso se me lo cuente las pastillas te cargan pero calmarse no es suficiente todos sabemos que los problemas o los conflictos hay que resolverlos ¿por qué? porque siguen estando ahí y si uno tiene una gotera en casa y se va a la otra habitación no ve la gotera pero la gotera va a inundar esa habitación y las enfermedades nerviosas cuando se van dejando luego forman parte de tu casa y de tu vida y ya no las puedes controlar ¿cuántas personas hay enfermas que llevan 30 años así y ya no hay que la cambio ¿no? y los familiares se plantean ¿lo abandono o lo aguanto? hay muchísimas personas así ¿por qué? bueno porque para curarse hay que transformarse ¿no? y nadie te puede obligar nadie te puede obligar no se te puede llevar de los pelos al psicoanalista para otra cosa ¿no? te ponen una inyección tú vas y le pones la inyección pero esto no uno tiene que querer curarse uno tiene que querer cambiar uno tiene que querer hablar ¿para qué? para ser un humano porque si uno está enfermo es un padecimiento es un sufrimiento pero también tiene efectos sobre las demás personas con las que uno vive y esos efectos a veces son una venganza una hostilidad ¿no? si tú no quieres salir y tu marido sí si tú no quieres cambiar tu personalidad ¿no te parece que hay algo hostil con tu marido? ¿hay algo que tú no le quieres dar a tu marido? ¿no? entonces en el análisis vamos viendo cómo esas dificultades que a uno le parece un muro como el que quiere hacer tramo para que no pase ¿no? esa realidad que hay ahí que es muy fácil hacer muros pero sale muy caro y genera muchos más problemas entonces mucho mejor ver cuál es la realidad que vives con esta persona tienes esta vida vamos a ver cómo se puede vivir esta vida ¿no? cómo puedes vivirla mejor cómo puedes disfrutarla cómo puedes entenderla entonces no se trata de ¿no? tirar la casa por la ventana no vamos a ser más conciliadores con lo que hay y en primer lugar dejar de maltratarse tanto a uno mismo porque cuando uno se guía por las emociones cuando uno no quiere saber nada de eso inconsciente que hay en uno uno sufre un montón ¿no? sufre más y el sufrimiento también es un goce pero no es fuerte bueno yo quería que me hagan algunas preguntas o un planteamiento seguramente traen ahí una lista todo el trabajo ¿qué es lo que se refiere entre las emociones y los sentimientos? digamos que las emociones es algo más del orden del cuerpo de acuerdo y los sentimientos algo más unido a una expresión verbal ambas cosas forman parte de la conciencia o el preconsciente quiere decir que están unidos a palabras yo puedo decir me siento así por eso que aparecen en la conciencia yo pues si estoy triste estoy contenta me he sentido mal o angustiada no es la verdad ¿de acuerdo? tenemos que tomarlo como un contenido manifiesto es decir aparentemente estoy triste aparentemente estoy angustiada pero esa apariencia no es la verdad es decir aquello que yo digo que me genera temor no es el foco del problema ¿vale? porque si no no aparecería en la conciencia lo inconsciente lo que verdaderamente me conmueve me asusta o choca conmigo es como si tuviéramos dos vecinos ¿no? que no saben convivir tu conciencia te dice que hay que vivir de una manera que tiene que ser te has hecho como una imagen de ti que quieres ¿no? quieres mantenerla pero hay otra parte de ti que quiere vivir de otra manera y tú no la aceptas y tú no le das vidilla no le das cancha ¿no? entonces reprimes cállate esto no se hace así una ley esto no se puede hacer claro pero se queja entonces cuando uno tiene emociones lo que hay que hablar para poder ver a qué se refieren esas emociones porque la emoción siempre viene a perturbar a tapar ¿no? a despistarnos pero el verdadero deseo está en otro lugar suelen ser deseos eróticos sexuales que nos vinculan referente a una relación hay algún afecto que se ha generado en la relación que es insoportable para una ¿vale? Freud descubre que la sexualidad va a ser un concepto muy 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 importante para nuestra vida pero lo tenemos que separar de esa idea exclusiva de genital ¿no? si ahora hacemos una entrevista ¿no? le digo ¿qué es lo sexual? y usted me dice pues acostarse con alguien pues de tocarse el pito pues no sé qué ¿no? bueno eso es una parte de la sexualidad una parte la más biológica tiene que ver con que nos tenemos que reproducir para que la especie humana no acabe ¿vale? pero el aparato psíquico esa parte es muy pequeña la sexualidad es lo que nos va a vincular con las personas es decir desde que uno nace está vinculándose con las personas todo te viene de ¿no? tú no sabes si eres un hombre si eres una mujer no sabes hablar no tienes gusto todo es como si viene de fuera y no lo va tomando ¿no? y cada uno va tomando cosas diferentes y te vas construyendo claro eso nos va a dejar impresos en cómo nos vamos relacionando con nuestros padres con nuestros amigos con nuestros profesores cada uno cada uno va forjando su propia modalidad de aceptación y rechazo ¿no? por eso digo de amor y odio es aceptar y rechazar ¿no? acepto y rechazar hay en ti algo que me produce rechazo porque haga de algo de mí que yo rechazo y hay algo que me atrae de ti porque tiene que ver conmigo porque mi energía da una vuelta alrededor de ella y viene a mí yo solo puedo saber de mí de mis deseos ¿no? solo puedo tener sexualidad si me encuentro con otro ser humano claro esa es la complejidad que al encontrarme con otro humano ya no dependo de mí dependo de lo inconsciente dependo del lenguaje dependo de la sexualidad y eso complica mi control no puedo tener control de lo que siento de lo que quiero de lo que vivo y eso no genera displace ¿no? no tener control ¿sentimiento y deseo serían la misma energía? no el sentimiento no va a servir para la sexualidad usted puede tener muchos sentimientos no sirve para nada y el deseo sí sirve para mucho pero el deseo no se manifiesta como yo deseo venir a la conferencia yo deseo un alfa romano yo deseo un tercer yamalí no es de deseo otro es un deseo inconsciente que suelen ser eso suelen ser sexuales suelen ser referidos a la propia ambición a conseguir algo para estar con alguien tiene que ver con deseos más primitivos ¿no? de satisfacernos de entonces ahí a partir de esos deseos más primitivos podemos construir luego deseos más sociales ¿no? en el sentido de deseos serían aquellos que podemos poner en el mundo y luego construir algo yo deseo ser psicoanalista trabajar de psicoanalista ¿no? pero eso se ha construido en mí yo no nací con ese deseo hubo ¿no? pues de partir del deseo que me generó la relación de alguien que me atendió ¿no? y ese derecho de ser atendido y ser escuchado generó en mí el deseo de producir esa misma energía pero es una construcción de un deseo y además lo muestro que deseo porque lo hago si solo lo dijera sería mentira ¿no? deseo estar con esta persona que estás ¿no? si mañana no estás ya no lo deseas el hecho dice lo que deseas ¿no? deseas ir a psicoanalista si vas pero no me digas que deseas innovar ¿no? pues si lo mostramos haciendo no ese sentido de ser como motivador de acciones a lo mejor ¿no? deseos como un motor de acciones claro es muy interesante porque las acciones requieren del yo es decir el yo es el que puede poner las cosas en acción el inconsciente por si solo no puede generar acciones ¿no? puede generar los síntomas los sueños el chiste es decir yo sin darme cuenta he dicho un montón de cosas hago un chiste pero yo no me puedo aprovechar de eso ¿no? es que son ¿no? tengo que dar un chiste sueño donde hay una satisfacción del deseo pero no me he enterado pero para que sean acciones el yo ha tenido que acoger ese deseo inconsciente es decir estar de acuerdo y decir venga vale vamos entonces tomo la acción porque normalmente uno mismo en ese yo está la resistencia está la oposición no ese deseo lo tengo ese deseo entonces hay que hay que de alguna manera o transformar esos deseos más primitivos o acercar tu tolerancia a esos deseos en ese caso es como deseo como decisión es decir deseo como también como pensamiento es decir la decisión la construimos después ¿pero en ese caso de que ese deseo te motiva el motor en ese sentido de decisión? siempre el motor de la vida es el deseo inconsciente todo lo que uno hace en la vida todo es el deseo inconsciente ustedes están aquí no por su conveniencia sino porque hay algo en ustedes que desea tomar ¿no? algún elemento inconsciente que desea obtener algo aquí ¿no? expresarse o conectar con el psicoanalista o encontrarse con otra persona conocer algo desconocido o irse con una frase nueva pero el psicoanálisis no vamos a poder decir porque usted ha dicho esas frases que va a hacer tal cosa ¿no? no somos futurologos cuando tú hagas tal cosa vamos a interpretar ahí cómo ha sido tu deseo ¿no? porque no podemos saber ahora con dónde voy a estar mañana si lo tengo que hacer pero como estoy aquí puedo reconstruir cuál ha sido mi deseo para llegar aquí ¿qué pasos he hecho? y sin deseo inconsciente no hubiera podido llegar entonces lo interesante es ¿no? que cuando hay neurosis no hay posibilidad de comprometerse con la realidad no hay acción no hay decisión y entonces dificulta cualquier progreso humano la neurosis es la represión me reprimo mi energía sí me reprimo mis deseos temo a mis deseos temo que si yo pongo acciones en mis deseos me vaya a llevar a algo que yo no quiero ser soy una exagerada ¿no? esa represión siempre es exagerada no es para tanto sin embargo tú te previenes mucho porque temes mucho eso no sabes cómo gestionarlo tengo una duda si solo es una no porque dice que el psicoanálisis en el fondo indirectamente comenta la neurosis porque hay una hay un constante análisis es mi es mi es mi es mi pero es muy interesante oye estoy leyendo preparando esa clase y dice claro con el texto el yo y el ello como digo es un texto muy importante que se escribe en 1923 que hay un avance de la teoría dice aquí vamos a hablar del orden del saber y no saber porque para saber de los deseos inconscientes no puedo hacerlo consciente porque es otra cosa la conciencia es otra cosa el deseo inconsciente solo puedo saber a través de la interpretación es decir a través de un desdío ¿no? de una interrupción de algo que se produce que es nuevo que no estaba antes y ahí conozco algo ¿por qué? porque transformo en mí algo dice y el psicoanalista le va a proponer al paciente una situación de no saber es decir antes el paciente la persona no se había preguntado por esas cosas entonces decía yo soy esto entonces no tenía el problema de no ser pero claro cuando vas al análisis se plantea un montón de no saber ¿por qué? porque hay un saber en ti que no sabes y vamos a trabajar en eso en ese campo donde hablas sin saber lo que dices solo después de hablar vas a saber solo después de tomar las decisiones vas a saber entonces te plantea una forma diferente de pensar en los que estamos educados ¿no? nos enseñan a planificar a planear a no sé qué yo quiero casarme contigo yo quiero un rito de la vida contigo como si uno pudiera proyectar eso de ser no hay que hacer y ahí cada uno va a ir mostrando lo que desea lo que puede lo que no puede entonces claro no es que fomente la neurosis por supuesto que no cura la neurosis pero ahora en el tratamiento va a ser como el campo donde se van a manifestar eso que antes se manifestaba en tu propia vida ahora en tus sesiones vas a poder ¿no? trabajar esas contradicciones que hay entre una parte de ti y otra ¿no? vas a poder de alguna manera si son socios lo que interesa es que estén de acuerdo los socios para poder trabajar en alguna dirección y es muy interesante porque si les he dicho que los deseos no tienen tendencia que uno puede ser albañil puede ser casarse puede ser soltero que da igual ¿no? pero lo importante es que uno haga algo que la mayor gravedad de la enfermedad no es ver pajaritos es que uno pierde el tiempo de su vida porque no puede decidir cosas ¿no? no puede amar ¿no? entonces la neurosis es incapacitarse en ese oro entonces si me han tenido mal digamos que tu inconsciente te saca de tu zona de confort para hacerse ver realmente lo que tú conscientemente no eres capaz de ver bueno eso es el psicoanálisis digamos es el instrumento de lectura de los procesos inconscientes si no tuvieras un instrumento tú no sabes de tu inconsciente porque es un concepto ¿no? lo que sabes con un ejemplo el número 4 tú no te vas al parque con el número 4 de paseo es un concepto matemático entonces cuando tú estás en las matemáticas usas el 4 para hacer operaciones dice 4 tiene este valor cuando estás en el psicoanalista tus frases tienen otro sentido que van en esa construcción de esos deseos inconscientes de esa energía pero fuera de ahí tus frases son otra cosa aunque sean las mismas pero están fuera de ese ámbito de producción teórica ¿no? ir al psicoanalista es para producir ese saber nuevo ¿no? que no es del orden de ahora yo sé sino es del orden que voy aceptando que en mi rigen unos procesos que me mueven y que solo voy a poder saber después que dejo de tener miedo a mi deseo dejo de tener miedo a equivocarme dejo de tener miedo a hablar dejo de tener miedo ¿no? que esa indecisión o ese ¿no? la neurosis es no atreverse creer que hay algo un camino correcto ¿no? voy a esperar a ver que lo he decidido a ver cuando os come bien ¿no? la gente te llama y dice no y ahora no ponen excusas el neurótico pone muchas excusas si ustedes trabajan o no son empresarios que no enfrentan su tipo o no se da cuenta quién es más sano y quién no el sano va trabaja y no molesta y hace tanto el neurótico ¿no? todos son quejas excusas nunca nada es por su responsabilidad ¿no? todos somos responsables de lo que nos pasa aunque no lo seamos si tú te haces responsable lo puedes solucionar quizás hay una gotera yo no sé pero me voy a poner a solucionarlo el neurótico se queda ¡ay! que chungo no sé ¿no? y no se resuelve nada pues así generalmente vivimos así que el neurótico no hay que ir a buscarlo a ningún lugar ¿no? ¿no? que el psicoanalista se psicoanaliza ¿por qué? porque el inconsciente si no lo trabajas si no lo produces en el psicoanálisis uno no lo ve uno lee desde su conciencia yo también pero para el psicoanalista le te recuerdo ¡ch! que hay más allá ¿no? que hay tendencias que no concuerden con como uno piensa la vida la lógica que es que todos hagamos lo que nos conviene lo que no sé qué que vayamos por allí en vez de por allí pero así no funcionamos no somos seres racionales quédense lo no somos seres racionales ¿no? entonces es interesante como instrumento porque te facilita la vida en esa complejidad usted dice me envuelve neurótico porque me complejiza la vida claro ahora tienes inconsciente pre-consciente conciencia yo claro pero eso lo tiene el psicoanalista como instrumento teórico tú no tú tienes tú vas a tener energía vas a tener otras frases no vas a ir con el aparato por ahí tú vas y vas a poder hablar con personas que antes no podían hablar vas a ir al trabajo y en vez de darte llorando vas a tener otra acción entonces produce cambios en tu forma de relacionarte con la realidad tú ves los efectos de que algo en ti ha cambiado de pensamiento que no puedes mantener pensamientos que antes tenías ¿por qué? porque ahora la realidad que te viene de ese proceso analítico te muestra otros puntos de vista te muestra el otro ¿no? que tú dices y uno dice es que yo me gusto no me gusta ¿qué importa? si le importa que le guste el otro si a ella le gusto ¿no? ella tiene su relación conmigo yo tengo que respetarlo yo no soy mía yo soy de ti de ti de ti de ti de ti soy mucha yo no me puedo creer que puedo hacer lo que quiera con mi vida si cada uno me ve de forma diferente y soy diferente entonces claro solo acepto si me he construido un ser social y eso lleva trabajo construirse un ser social construir la generosidad construir esa idea de que no es lo que yo soy no es lo que viene a mi mente eso te lo da la ciencia si no seguiríamos pensando que el sol sale por allí y se va para allá a que sus ojos le dicen que por la mañana sale el sol por un lado y a la noche se pone por otro que raro ¿no? pero la teoría te dice que el sol no sale o no sale el sol está y la tierra se mueve con dos movimientos rotación y traslación que uno como está en el lugar ¿no? de la tierra no percibe esa complejidad es la teoría la que nos lo explica pues si lo llevamos eso a nuestro ser nosotros por estar dentro de la operación no podemos ver nuestra complejidad seguro que ella puede ver cosas de mí que yo no puedo ver porque yo estoy en mí y yo por estar fuera de ella puedo ver cosas que ella no ve porque está en ella entonces en esa complejidad y como yo tengo el instrumento psicoanalítico puedo interpretar cosas a través de lo que ella me muestra de su movimiento de sus acciones de cómo se comporta ¿no? la teoría la ciencia nos complica la vida pero nos permite manejarnos de otra manera nos permite pronosticar nos permite calcular ¿no? porque un viaje a Grecia claro que calma la angustia te tranquiliza te relaja ¿no? yo me iba a encantar claro luego uno vuelve y está lo mismo tiene la misma personalidad los mismos problemas entonces no es el orden del cambio situacional hay algo que tienes que cambiar tú ¿no? que luego a lo mejor uno cambia de marido vale pero primero tienes que cambiar tú ¿no? otra pregunta yo quería preguntar la relación que tiene el psicoanálisis si es que tiene alguna con las tendencias de ahora del mindfulness y controlar los pensamientos y dejarlos pasar identificar las emociones y esas cosas el psicoanálisis no tiene relación el psicoanálisis es una ciencia nueva que es la ciencia que estudia los procesos inconscientes otras tendencias que hay en otras disciplinas no sé si esas pertenecen a la psicología esas otras disciplinas no trabajan con los procesos inconscientes no trabajan con la teoría psicoanalítica entonces hablan de otras cosas que suelen ser basadas en lo consciente o preconsciente en ese nivel trabajan con esa idea de esos pensamientos y es como si quisiéramos en lugar de aprovechar lo que ya la ciencia ha producido que ha descubierto un nuevo objeto de conocimiento que es el inconsciente algo que antes no estaba no sé como si América ya digo antes no existía eso no había nada estaba ahí pero para el humano no había eso una vez que lo descubrimos es absurdo hacer como que te estaba ¿no? ¿no te parece? pues con el inconsciente actuamos así a veces con la ciencia ¿no? no, no, no me gusta no me gusta la teoría del inconsciente ¡oh! la sexualidad ¡qué barbaridad! entonces hay muchísimas tendencias actuales que están siguen trabajando con métodos del siglo XIX que es intentar ¿no? la catarsis era diga usted reconozca usted y así ¿no? no era efectivo y así usaron entonces sirven para otras cosas ¿no? al igual que uno hace yoga y tal sirven para unas cosas pero no para producir conocimientos sobre los procesos y los conocimientos es que yo iba a ver a pensar que tú de mañones que trabajas en el yoga al yo mental que más bien lo que se refiere es que no te puedes tomar demasiado en serio porque tu yo te engaña desde esa perspectiva pero muy bien por eso tú has dicho yo mental entonces si ve vemos la estructura del aparato que sería yo, ello y super yo ¿vale? esos tres elementos el yo es una parte del ello el ello es lo inconsciente si nace un bebé sería todo ello es decir sería la fuerza la energía psíquica en bruto primitiva que luego se va a construir ¿no? luego va a haber una separación va a haber un yo que es una parte de ese ello que se relaciona ya con la realidad ¿no? las experiencias las enseñanzas ¿no? la realidad te dice ve por aquí o hay que ir a la realidad ¿no? y el super yo va a ser la construcción moral el heredero de los padres de las enseñanzas de la autoridad el ideal del yo esa exigencia es decir así tendrías que ser ¿no? hay que regular esos tres cuando en una de esas disciplinas estamos trabajando solo con el yo que hay muchas en Estados Unidos no llegó el psicoanálisis como tal se tomó la psicología del yo que era reforzar el yo entendiendo que reforzando el yo podías dominar el inconsciente o las pasiones mejor pasiones porque el inconsciente ya digo es una producción con el instrumento psicoanalítico lo podemos trabajar entonces claro dominas el yo pero aumentas la represión ahora tienes que ser más represivo entonces no se trata de conocer solo el yo que está muy bien conocerse conocerse o conocer cuáles son tus obstáculos pero se trata de conocer y transformar las pasiones que hay en ti ¿no? aquellos aspectos que influyen verdaderamente y que están que no los puedes controlar ¿no? entonces se trata de aprender a escuchar a conocer a poner palabras a esas cosas que acontecen en ti yo no he dicho que no es complementario que el psicoanálisis y mentones o yoga o que son es complementario porque te dicen el yoga es como tener decisión y el psicoanálisis un poco de lo que tú le conoces el psicoanálisis no le dice al paciente nada al respecto de lo que haga puede hacer bici puede hacer yoga puede hacer psiquiatra solo estoy diciendo que no son la misma cosa ni persigue el tiempo que conozca sus procesos internos ¿no? eso es lo que le dice al psicoanálisis a la gente que le conozca la raíz trabajamos para conocer los procesos inconscientes ese es nuestro objetivo el psicoanálisis procesos inconscientes no la parte de la consciencia es que la parte de la consciencia es perceptiva como si usted me dice veo esto pero eso no me sirve es fenomenológico la fenomenología no es ciencia la ciencia es el instrumento teórico que me permite ¿no? decir ahí hay una pared vale pero la teoría me dice pues una pared con este material este grosor esta densidad puede soportar este peso la ciencia me permite un conocimiento diferente al de la descripción de los sentidos siempre dice los sentidos nos enganan ¿y cómo se contemplaría las teorías de esta pelaca ni de la febrera de la gesta y eso en comparación con el psicoanalista vamos a ver Lacan Lacan el psicoanalista que estudió Freud nosotros en grupo 0 le estudiamos Freud Lacan Lacan cerró su escuela lacaniana diciendo hay que leer a Freud yo soy freudiano los lacanianos se desviaron de Freud el cerró su escuela entonces él es un estudioso ayuda a estudiar a Freud nosotros nosotros criamos amenaza como el articulador de esa formación Freudiana Lacan Lacan es otra cosa y otras teorías son otras teorías no entrar dentro del orden de los procesos psíquicos inconscientes no tocan lo inconsciente con la teoría de la gesta ni nada no la gesta tiene que ver más con el imaginario el inconsciente tiene que ver real simbólico e imaginario con esas tres cosas el malo simbólico va a ser lo que nos permita el lenguaje por eso nosotros trabajamos con el ámbito del lenguaje no nos vamos a la vida de la persona a la realidad trabajamos en el ámbito del lenguaje es que la persona pueda representar algo como posible eso le permite que en algún momento pueda llegar a ser posible en él entonces su dificultad es que no puede representar algo ¿no? entonces es en esa atriz de articulación ya, pero el pensamiento a veces si ese pensamiento tú no lo tienes bien configurado o no eso también es simbólico a veces es un el pensamiento inconsciente usted no lo va a conocer todo lo que tú pienses de ti no es o sea, yo digo que el inconsciente es que la interpretación y además tú no te das cuenta de dónde te has interpretado se ven los efectos se ve que tú antes tenías esta tendencia y ahora se ha modificado tu tendencia pero en tu consciente en tu pensamiento no puedes asumir esa novedad no tienes palabra a eso muero pero bueno en ese caso si el tema onírico si se actúa que si uno sabe interpretar los sueños así mismo no se puede interpretar no, no el engoje de los sueños sí que bueno de hecho por ahí no lo estoy volviendo sí pero igualmente es una distancia sensibilidad es uno de los procesos psíquicos manifestación en el inconsciente los sueños chistes lapsos pero igualmente es a través de la interpretación es a través de un proceso teórico que podemos reconstruir el deseo porque no está en la apariencia no está en lo que uno dice no está a través de eso se construye no solo lo simbólico real simbólico imaginario claro un proceso complejo donde están todos los elementos donde está la energía eliminada donde está que esa energía se desplaza no aparece la angustia con esta persona pero no con esta persona la angustia es con esta otra pero no aparece en mi aparato está como borrado ese nexo yo tengo que reconstruirlo no tengo que poder interpretar que la angustia era con ella pero yo no y además aunque yo se lo sepa el primer día que usted venga a la consulta no se lo puedo decir porque le digo usted está enunciado por esta señorita y usted dice ¿qué dices? ¿no? porque tu conciencia lo rechaza ¿vale? por aquí no sé qué la es hemos terminado era más o menos lo que decía ella pero ahora en relación con el cargador que decís tú cuando te molesta algo de otra persona aunque rechina por decirlo de alguna manera esa persona que está dando una información de ti misma tal vez te está mostrando una parte de ti que tú no quieres reconocer pero que tú tienes es muy interesante porque no hay que decir mostrar sí de llegar pero es el proceso de identificación exacto cada vez que nos encontramos con otro humano es como un espejo exacto entonces yo me encuentro con ella y para poder relacionarme ¿no? me puede caer bien o mal o como si no la viera si no la veo no me he podido identificar no hay nada la identificación es que busco algo familiar inconscientemente algo familiar ¿no? hay algo en ella que me recuerda a mí algo en ella me recuerda a mi madre algo en ella me recuerda a lo que yo quiero ser en el futuro hay este tono de voz y tal inconscientemente algo engancha con cada otra persona en ese espejo y siempre busco algo de mí exacto ¿no? el otro siempre va a ser algo que me ha perdido cuando yo me he peleado con ella estoy peleando con algo de mí que yo proyecto en ella ¿no? mi antipática estoy hablando de mi antipática ¿no? pero claro inconscientemente yo no lo puedo reconocer eso yo me he peleado con ella pero te ayuda a sanar te está mostrando con ese espejo si tú lo aceptas si tú trabajas en eso porque yo sienta celo por ella y digo bueno los celos son mis deseos no sé si me sanan yo sigo teniendo celos ya pero pues yo sigo sin poder a ver ¿es el hilo conductor por el que tú dices ah? si vas a un manito a que te psicoanalizas podrás saber producir una transformación ¿no? porque todo lo que nos pasa habla de nuestros deseos de tus deseos ¿no? todo el tiempo son deseos esos sexuales de vincular ¿no? vincularnos con el otro o rechazar al otro quisiéramos eliminarnos no me gusta pero que hay algo en ti que rechazas ¿no? y por eso el otro ¿no? tú dices no existe que no lo puedo ver ¿no? que te generará el otro de ti mismo que rechazas tanto ¿no? no lo puedes ver pero debe ser que coserís muchísimo con esa persona y te parece repugnante la vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros que se encuentran